Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Bruce Wars para el canal Y en este caso, a ver, iba a decir Brawl Stars, vale, iba a decir Brawl Stars porque es que estoy nervioso Estoy nervioso, ahora mismo la verdad me acaba de llegar esta información de Bruce Wars, vale Me llegó hace un ratillo, lo que pasa es que estaba en directo y muchos me habéis dicho, pues bueno, que suba este vídeo, etc De que, bueno, vamos a ir parte por parte antes que nada, vale, yo he llegado a mi casa y he visto un vídeo de Spiuk El cual decía nuevo juego de Supercell llamado Bruce Wars Yo la verdad que me he quedado impactado porque yo decía, digo, esto es broma, pero no, no es broma chicos, no es broma, vale Es 100% real, se viene un nuevo juego de Supercell llamado Bruce Wars, el día 26 de este mes será lanzado, no global, vale No es global, va a salir simplemente la beta para algunos países, entre ellos está Canadá Y creo que dos países más si no recuerdo Y en este caso, pues bueno, todos aquellos que queréis descargar el juego, ya sabéis la forma pues para descargarlo, vale No hay otra manera, bueno, hay vídeos por ahí que lo explican por internet, yo no voy a explicar nada porque Se me puedo buscar un lido, vale chicos, en todo el caso Entonces en este caso, yo simplemente este vídeo lo quiero subir al canal para, por así decirlo Deciros de que se va a venir un nuevo juego para... de Supercell, vale, un nuevo juego que se llama Bruce Wars Dejaré por la descripción tanto su Reddit como su Twitter porque ya lo he encontrado su Twitter, he encontrado su Reddit Para que por lo menos, pues bueno, podáis estar al tanto de toda la información que vayan sacando de Bruce Wars A qué hora o cualquier cosita que salga de Bruce Wars, también dejaré su canal de YouTube en la descripción, vale Las tres cosas, el Twitter, el canal de YouTube y su Reddit para que, pues bueno, os podáis pasar y tal Que como ya os digo, está bastante, bastante bien Todavía no sé mucho sobre el juego Pero lo único que puedo decir es que estéis atentos al día 26 porque probablemente yo haga directo jugando a este nuevo juego Y lo vamos a estar disfrutando en directo todos Así que nada chicos, como ya os digo, este vídeo es muy cortito porque simplemente era un aviso Espero que os haya gustado Si dejáis un like y lo compartís, se agradecería bastante Y nos vemos chicos en el próximo vídeo de Bruce Wars o de ProStars Adiós Chau